José Pérez por aquí, transmitiendo para Prufon y para todos nuestros amigos y hermanos aquí en Puerto Rico. Aquí estamos en nuestra casita en San Juan y les llevamos a mostrar, con la bendición de Dios, el Joe's Motel que estamos preparando aquí. Esta es la guaguita mía, que es una guaguita Avalanche, del 2002. Está viejita pero todavía da candela. Y entonces, tiene unas tapas, como ustedes verán estas tapas que están aquí. Si ustedes tapan esto y abren la puerta, esta puerta que está aquí, el panel se echa para adelante. Y ya entonces, de ahora en adelante, yo voy grabando. Y entonces, para que ustedes vean lo que pusimos, pusimos un matrecito aquí bien chulín. Déjame prender las luces. Pusimos una almohadita y metimos el matre por ahí para adentro. Y ahí duerme uno, muchachos, con ese airecito puesto, nítido, 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 ok. Entonces, ahora voy para la parte de la frente. Nosotros estamos tirando un cable, que da para el cuarto de nosotros. Y, ese cuarto, pues tenemos los abanicos y esos puestos. Ok, está entrando la guagua. Y aquí, pusimos un inverter. Como ustedes verán, es de 300 watts. Pusimos un strip. Y pusimos aquí, yo puse, se me cayó, aquí está. Ese ruido, esto no tienen que ponerlo, porque si está en el área ventilada, está bien. Pero eso es un detector de monóxido de carbono. Por si acaso, porque uno no se supone que esté dentro de un carro, en un área cerrada, porque puede fallecer. Y aquí, conectamos la compu. Y como yo tengo el hotspot puesto, tenemos internet. Ok. Entonces, ahí tenemos galletita Ritz. Tenemos vasitos, limón y la beer. De las baratongas, porque la piña está agria. Pero estamos aquí ahora, en el hotel. Ok. Agua. Las almohaditas, como ven, todos por allá atrás. Ok. Aquí tenemos luz, si queremos prenderla o no. Si queremos, tenemos el aire acondicionado. Ahí está. Ay, qué rico. Este airecito, yo que estoy adobadito. Ok. Lo único que nos falta es la bañera. Y está al lado de nosotros, ahí, baño. Y nos doro lo más importante. Este, estamos aquí todos con la gloria de Dios. Así que un abrazo para todos ustedes. De parte de Irving, mi esposa. De toda mi familia, mío. Y un abrazo bien grande del Señor Jesucristo para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y mucha fuerza y mucha esperanza y amor. Y fe, sobre todo. Ok. Que Dios me los cuide a todos. Transmitiendo desde el Hotel Yose. En San Juan, Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Bye.